Entonces ahora separamos, separamos, vean que no es necesario hacerle mucha fuerza, vean que el mismo cobre va cortando el cable, la cubierta Hoy les traigo un video que a mi me ayudó bastante, me sirvió mucho y es que les voy a mostrar una manera de como podemos pelar los cables Con el cable de cualquier calibre le podemos quitar la cubierta de manera rápida, sencilla, ya que lo intenté de muchas maneras, lo intenté con cuchillos cuando necesitaba pelar los cables Que necesitaba un hilo de cobre o simplemente porque necesitaba el cobre necesitaba descubrirlo, quitarle la cubierta Usaba cuchillos, usaba hojillas como esta, a veces lo hacía con fuego pero no, no funciona, o sea es muy tedioso Y se dura demasiado, o sea se pierde mucho tiempo, hasta que conseguí una manera más fácil de hacerlo Y aparte de que es muy fácil no se necesitan muchas cosas, solamente necesitamos tornillos como estos, tornillos tirafondos se le conocen aquí Son esta clase de tornillos que se usan para madera más que todo Necesitamos madera, puede ser cualquier cosa de madera, una mesa de madera, una lámina de madera o una caja como esta Lo otro que necesitamos, bueno un alicate, un desarmador de estría para enroscar lo que es el tornillo Por aquí yo tengo este taladro, tengo una broca y por si acaso tengo este tornillo por si no tienen taladro Este es un proyecto fácil de hacer y antes de continuar con esto les quiero pedir que si no están suscritos al canal se suscriban Les den like a los videos y bueno se den una vuelta por el canal que hay muchos más videos interesantes y sé que les van a gustar Lo que necesitamos hacer a esta madera, a cualquiera de los lados, puede ser por aquí o por aquí por cualquier cara Lo que necesitamos es abrirle un hueco, un hueco aquí y ese hueco va a depender del calibre del cable Yo por aquí tengo este cable que es calibre 10, el hueco que yo tengo que hacer es un hueco donde este cable entre Pero que no quede muy suelto porque si no no nos va a funcionar O sea el hueco va a depender del calibre del cable, ese es el hueco que ustedes tienen que hacer ¿A qué altura van a abrir el hueco? Bueno, según el tornillo que ustedes tengan, este tornillo lo vamos a meter por aquí encima Y tenemos que calcular que nos llegue hasta donde vamos a hacer el hueco Ya que el tornillo es el que va a romper el cable Entonces bien, vean que aquí lo podemos hacer fácilmente a esta altura Entonces marcamos aquí, esto nos va a ahorrar mucho tiempo, muchos dolores de cabeza Ya ustedes van a ver lo fácil que es quitarle la cubierta a los cables con estos simples pasos Vamos a conectar esto, a ver si con esa broca podemos abrir el hueco, si no lo hacemos con el tornillo Y vamos a abrirla, aquí donde marcamos, abrimos el hueco Que es por donde va a pasar el cable que vamos a pelar Bueno, vean que fue muy fácil con la ayuda del taladro abrir el hueco Entonces ahora, medimos aquí, que nos quede derecho, vamos a hacer una raya aquí Y justo aquí en el medio es donde vamos a introducir el tornillo Con la ayuda del desarmador empezamos a clavar el tornillo, o a atornillarlo Esta madera es fácil porque este es un compuesto, yo recomiendo que sea madera sólida Para que sea más duradero Vean ahí ya está saliendo el tornillo, aquí se ve la punta Entonces con eso sabemos que quedó perfecto Sacamos aquí Y ya van a ver lo fácil que es Yo voy a cortar un pedazo de alambre, un pedazo de cable para mostrarles como se hace Voy a darles el ejemplo Aquí tenemos este cable, este es cable calibre número 10 Este cable es bastante resistente a la cubierta Una cubierta bastante dura A ver si puede Vean como es la cubierta Sería bastante difícil quitarla con un alicate o quitarla con un cuchillo Pero con este método es bastante fácil Entonces lo que tenemos que hacer es que metemos el cable por aquí El hueco que abrimos Y ajustamos con el tornillo Tratamos de dejarlo lo más centrado posible Y vemos que el tornillo está presionándolo en el medio Y tratamos de que el tornillo Solo rompa la cubierta del cable Que no llegue hasta el cobre Con la ayuda del alicate Ahora solo lo que tenemos que hacer es jalarlo Esto ya está muy duro Eso lo aflojamos un poco Lo pasamos Ahí se escucha como está el tornillo cortando lo que es La cubierta del cable Entonces ahora buscamos la línea que le hizo el alambre Nos llevamos un poco aquí Y ahora vean como sale Aquí pueden ver la línea que le hizo el tornillo Entonces ahora separamos Separamos Vean que no es necesario en hacerle mucha fuerza Vean que el mismo cobre va cortando el cable, la cubierta Por donde ya nuestro tornillo lo debilitó Y aquí llegamos al final Entonces mira, aquí tenemos lo que es la cubierta del cable Vean como sale O sea, sale de una vez para botarlo o reciclarlo Lo que vayan a hacer con él Y por otro lado Nos queda el alambre completamente Lo podemos manejar fácilmente Y ya con esto Podemos usarlo Para lo que lo queríamos Como en este caso En este caso yo uso El alambre de cobre porque es flexible Y lo uso para hacer como conductor A veces lo necesito sin cubierta Y bueno, de esta manera lo hago fácilmente También es para los que reciclan cables Recuerden que llega un momento en que los cables se están quemados Ya están muy debilitados Simplemente están muy viejos Todos son tramos que no utilizamos Son tramos muy cortos Y entonces recuerden que esto se funde Y se le da nuevo uso Entonces ya de esta manera lo limpiamos fácilmente Vean que fue muy sencillo Bueno, entonces así llegamos al final del video Espero que les haya gustado Que les haya parecido algo práctico Y bueno, ya saben ya como pelar sus cables Yo usé esto Que es un compuesto Pero ustedes pueden usar cualquier tipo de madera Y si es en una mesa Pueden abrir el hueco por donde va a pasar el cable aquí Cerca de la punta Vamos a enfocar aquí Supongamos que esta mesa es de madera Pueden abrir el hueco aquí Porque es por donde va a pasar el cable Y en este ángulo Colocan lo que sería este tornillo Que es el que va a romper la cubierta Y entonces Fijan la mesa y ya será más fácil Solamente alargan el cable por aquí Recuerden con esto pueden quitarle la cubierta A cualquier calibre de cable Solamente tienen que abrir el hueco Por donde va a pasar Del tamaño del calibre del cable Y bueno amigos Ese fue todo el video Hasta un próximo video Recuerden suscribirse Darle like Cualquier cosa que quieran preguntar Cualquier cosa que quieran saber Déjenla aquí abajo en los comentarios Y bueno Un placer hacer videos para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!